Buenas tardes, a poco más de 20 minutos para el cierre, vamos a tener una sesión bajista en Europa. No lo parecía al principio, porque hay que recordar que lo que más ponderaba en los primeros cambios era esta vela fuerte, blanca, de rebote, que había tenido Estados Unidos el viernes. Pero ya en la apertura europea, las bolsas empezaban a ver como los futuros americanos en el globes, sin que estuviera muy clara la causa, ya empezaban a bajar, y a estas horas, pues ya ven que las caídas en Estados Unidos son fuertes. Es muy importante esta caída, porque sinceramente perdería el tiempo si les dijera cuál es la explicación, porque no la tiene. Dicen las crónicas que si el petróleo está bajando, pero no es así. Vamos a ver, aquí se decía que se había caído porque Rosengren había dicho que era una paloma, que iban a subir los tipos de interés, pero ayer se subió porque otra paloma dijo que no iban a subir. Y al final volvemos a caer. ¿Qué pasa? Que el mercado ha usado como excusa esto de Rosengren para una corrección que, por lo visto, pues tenía que realizar. Así que en esas estamos, no busquemos excusas. En Europa es que está más claro aún, porque lo que pasa es que, aquí tengo el gráfico del Eurostos, por ejemplo, pues que se llegó a la zona de grandes resistencias, ahí apareció el papelón, y ahora pues estamos en la típica caída tras este intento fallido. Ojo, porque como vemos está llegando a la media de 200 y si la perdiera no sería un buen asunto. Además está perdiendo la directriz alcista desde junio. Podríamos tener un incremento de esta corrección, insisto, sin echarle la culpa a la FED, porque eso parece que son excusas.